¿Por qué será que yo no la sirve tanto porque era una mujer? Tienes mi amor, yo tengo el tuyo, el sol de orgullo y por eso sufro yo. Será el paisaje, serán tus labos, tan hechos tragos en mi corazón. Es imposible que me sienta, yo contesta, mi vida es un lamento, la pausa no le hace. Ay, 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 la candelina, como lastima mi corazón. Ay, 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 esa laguna, como ninguna, la quiero yo.